witty 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 w Aquí nos quedamos en el último mundo Ya dale, empezaros Tengo seis lindas, güey Hoy día no colé Hoy día se coló el amigo Willy A ver si puede comentar bien, no mal, güey Está igual que otro güey, aunque conozco que no quiere grabar Hoy día es bien, me estresa, güey Pues eso lo pasL he leído Trutututu Viri 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 ¡Noo, nada cool! ¡Aguarra la plus! ¡Aguarra! vamos a poner vamos a poner un poco sabe por que va a poner vamos a poner por tiempo por chaval no ya que por ser bien no estoy grabando como bajo esto que estais haciendo es la cuestión random que fue mal de no tener uno el dia de los enaborao una amiga con ventaja una folla amiga una amiga que presta el chico gracias por ser un amigo gracias por ser un amigo un italiano mexicano 4, 3, 2, 1, por fin murió el weón ahí abajo solo la gallampo cortamos de nuevo no siguen a la gallampo otra vez cortamos otra vez no amigos sabe que es la wea mapa youtube amigos son románticos cagaste no se puede ver no se puede ver ahi no puede pasar wiii no 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 mira oye si hay un picos3 jugando este tipo el otro dia ya hay no no aaa puta la wea la wea la wea la uea mira de nuevo jajajaja No te la fono, yo le voy a hacer una circulación Cuanta fece hay que todo weL Encima lo mas raro que se mettra con 10 pibas Entonces no va a hacer una complicación la wea Eh, coche Lo hizo WeL Lo hizo WeL Murió Sube lo wea como weL Mirá vamos a un No weL Ahora Ahora No voy a morir ahora Amigo no puede. Amigo no puede. Amigo ahí no era. Amigo ahí no era. No puede. Amigo no puede pasar por ahí. ¿Verdad amigo? Ahora sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad esa hueá? ¿Verdad? Ya vayas a ser una ayuda si no tienes nada más. Amigo no seas hueán. ¿Ahora cómo salvo? Estás abajo. Amigo acá por favor. El mismo color. ¿Viste hueán? Ya asomado. A asomado mierda hueán. Esta no es tu serie hueán, volvete a meterle luz pulio. Es que yo no creo. Metal Slug El mejor serie last Igual que esto Ya, easy GG Y agregó vidas Agregó vidas, 13 13, 13, güera, por el día de lo enamorado Oh ¿Qué, qué pasó? ¿Tiene bug? A ver, ¿a dónde está el bug? Callan pa, callan pa Ya, güero, esto oscuro, te va a salir Te va a salir el Night of Freddy Mira, mira, te salió Se ve oscuro al final Puta, ¿no? El juego se ve con un bug claro Me voy a ganar Me voy a ganar En serio, güera, tienes que hacer una revelación No va a subir No va a subir Puta, la lecera Madin, yo no duraría Durar, dudadí No, 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 mira Sí, tenís que sacarle de ahí que sale el que se suba acá arriba El mono te sigue Vale, Julián ¿Sabes qué? He conocido gente idiota, pero... ¿Qué? ¿Qué? Yo soy único Sí El video porque se ve así Mátalo, mátalo, mátalo Sí, sí, sí Bien, güera, bien Estamos acumulando, güera Mira, pues, güera Con la mente 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 Sonido Sonido Tanto Gracias por ver el video.